Una vez más, Estados Unidos reitera su inquebrantable apoyo a Israel, tras los encuentros que sostuvo el secretario de Estado, Antony Blinken, y previo a reunirse con líderes palestinos en su cuarta visita a varias naciones en Medio Oriente. Cada uno de los socios con los que me reuní en este viaje dijeron estar dispuestos a apoyar una solución duradera que ponga fin al largo ciclo de violencia y garantice la seguridad de Israel. Propósito para el que destacó tres puntos claros. Israel debe asociarse con líderes palestinos, al tiempo que debe dejar de socavar su capacidad para autogobernarse, mientras que las autoridades palestinas tienen la responsabilidad de reformarse y mejorar su gobernanza. Asimismo, calificó sin fundamento las acusaciones de genocidio que Sudáfrica elevó contra Israel ante la Corte Penal Internacional y por las que deberá testificar este viernes. Estaremos presentes en la Corte Internacional de Justicia y presentaremos con orgullo nuestro caso de uso de la legítima defensa en virtud de nuestro derecho más inherente según el derecho internacional humanitario. Mientras tanto, jamás insiste en su condición para liberar a los rehenes aún cautivos, uno de los requisitos de Israel para que termine la guerra. Nunca recuperarán a sus rehenes, a menos que liberen a todos nuestros prisioneros en las cárceles de la ocupación. En Líbano, se llevaron a cabo los eventos fúnebres de Wissam Al-Tawil, comandante de Hezbollah dado de baja por Israel. El enemigo nunca debe creer que algún día tendremos miedo, ni de sus masacres, ni de mártires, ni de nada. Ya que el hecho podría dar paso a un aumento de las tensiones, el primer ministro libanés, en un encuentro con el secretario general para operaciones de paz de la ONU, expresó su intención de establecer diálogos con su vecino para llegar a una estabilidad duradera, propuesta sobre la que Israel no se ha pronunciado. Voz de la Patria Grande